Todavía existen jóvenes que se interesan por la ciudad y su historia. En medio del caos y la congestión del centro de Bogotá, entre colores, pinceles, bienzos y maderas, Carlos Alberto Hernández se inspira en las iglesias de la ciudad. La iglesia es un elemento, un hito histórico, que siempre ha cambiado a raíz de la historia y nos sirve para nuestras raíces. En estos días, Carlos Alberto expone sus obras en la Galería de Ecomuseo. Una experiencia bien importante porque, de alguna manera, estamos desconociendo nuestros ancestros, nuestras raíces. Las iglesias tienen un valor cultural e histórico. Apoyamos el talento colombiano, como bien dices, porque creemos en nuestro país. Mi obra es plasmar lo que existió, traerlo, creando un elemento irreal y a la vez real. Decir que queremos a Bogotá es una cosa, pero hacer algo por ella es otra. Es el caso de Carlos Alberto, que ha guardado en la memoria de estos lienzos, la Catedral Primada y la Iglesia de San Francisco, entre tantas que tiene nuestra ciudad. Alexandra Cajiao, City Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!